llegábamos a una de las peleas más esperadas en ufc 296 en donde tony el kukui ferguson ex campeón interino de las 155 libras entraba al octágono en contra del prospecto paddy barry pimblet en una pelea que si podría hacer perder perder para el peleador de liverpool pero al parecer estuvo satisfecho con su desempeño en contra del kukui a pesar de no conseguir una finalización ya que se le complicó en algunos momentos la pelea a lo largo de los tres asaltos si de manera sorprendente tony ferguson puede llevar la pelea a la decisión a pesar de caer derrotado sin duda alguna tony ferguson tuvo la mejor parte en los dos primeros minutos del primer asalto alrededor de dos minutos con 30 segundos de este primer asalto ya que paddy pimblet parecía realmente lento ya sea con sus patadas o con sus puños en donde ferguson aprovechaba esta oportunidad para golpear o contra golpear con mucha rapidez y sorprendió a barry en varios intercambios incluso pimblet al parecer se veía que tenía que hacer algún tipo de ajuste para intentar mantener la pelea en pie en contra del kukui si al final quería conseguir una victoria por knockout o knockout técnico sobre el ex campeón interino luego de eso paddy pimblet empezó quizás a tomar mucho más ritmo dentro del combate empezó a conectar mejor a tony ferguson incluso llevando la pelea al suelo en algún punto este primer asalto previo a llevar la pelea al suelo paddy pimblet conectó una muy buena combinación tan sólo faltando un minuto para que finalizará ese primer asalto tras esa brutal combinación de 1-2 con una mano recta conectó directo al rostro de tony ferguson que claramente se vio afectado por este golpe el kukui retrocedió tras recibir el golpe por parte de paddy pimblet pimblet lo persiguió hasta la jaula para conectar un rodillazo pero el kukui decidió tirarse al suelo en ese momento paddy pimblet entonces sintió que podía finalizar en ese momento a tony ferguson y empezó a tirar varios golpes a ras de lona antes de que el kukui le entregara la espalda en esa posición y con tan sólo 30 segundos para que acabara el tiempo paddy pimblet intentó buscar un mataleón que no consiguió con éxito al final terminó en la monta completa conectando duros golpes al kukui que fue advertido por el referee que se cuidara en todo momento ya que podría detener el combate y así acabar por knockout técnico pero el tiempo no le alcanzó a paddy divari pimblet al final tony ferguson salió librado de este primer asalto y sobre todo del fuerte cierre que hizo paddy pimblet con mucha oportunidad de poder finalizar el enfrentamiento sabemos que algo que caracterizó mucho a tony ferguson a lo largo de su carrera es su impresionante cardio y con esto a su favor quizás a lo largo de los cinco minutos de tres asaltos podría tener aún la esperanza de finalizar en algún momento a paddy pimblet debido a que sabemos que por todo lo contrario pimblet no tiene el mejor cardio dentro de la ufc y se notó desde el comienzo del segundo asalto un paddy pimblet bastante pesado en sus pies al parecer quería mantener la pelea en pie conectando muy buenos golpes en los primeros segundos de este segundo asalto pero en un fallo del kukui paddy pimblet decidió llevar la pelea al suelo y mantenerla en esa posición si bien vimos los destellos de ese antiguo tony ferguson conectando fuertes codos desde abajo en realidad no surgió ningún tipo de efecto sobre paddy pimblet ya desde esa posición dentro de la guardia del kukui paddy pimblet se sentía realmente cómodo y decidió mantener la pelea allí golpeando con fuertes golpes a tony ferguson esto hizo bastante daño sobre el rostro del kukui a lo largo de los minutos de este segundo asalto y evidentemente sumando puntos para la tarjeta a favor de paddy pimblet quien en todo momento si bien tony ferguson parecía intentar algún tipo de sometimiento desde la guardia en realidad estaba lejos de poder poner en peligro a paddy pimblet desde esa posición pimblet dominó de muy buena manera pero quizás esto no le iba a beneficiar camino al tercer asalto si no lograba finalizar al kukui y así fue como sucedió llegamos al tercer asalto de manera increíble en esta pelea entre paddy pimblet en contra de tony ferguson con paddy pimblet claramente agotado entrando a ese tercer asalto y con tony ferguson que realmente tenía energía y quizás podría haber sacado provecho a su striking si la pelea se mantenía en pie pero la estrategia de paddy pimblet era clara mantener la pelea en el piso controlar al kukui y llevarse una victoria de manera cómoda hacia su lado en el primer minuto paddy pimblet se notaba bastante cansado en este tercer asalto intercambiando golpes con el kukui quien parecía mucho más rápido que paddy pimblet pero evidentemente mucho más lastimado debido al golpeo a ras de lona tony ferguson incluso en ese primer minuto llegó a llevar a paddy pimblet contra la jaula con un paddy pimblet retrocediendo de manera increíble parecía que en algún momento tony ferguson podría hacer algo realmente interesante en este tercer asalto por su parte pimblet claramente quería llevar la pelea al suelo y dominar al kukui desde esa posición ya que cada golpe que lanzaba cada patada o cada puño iban realmente lentos paddy pimblet en el minuto 3 con 30 segundos llevó la pelea al suelo y allí terminaría la pelea para tony el kukui ferguson desde esa posición fue un dominio completo por parte de paddy pimblet quien golpeaba y hacía transiciones de manera sencilla en el suelo con tony ferguson y transcurrido los cinco minutos este tercer asalto paddy estaba realmente contento con su victoria por decisión al final paddy pimblet derrotó a tony el kukui ferguson por decisión unánime 30 27 30 27 30 27 si bien muchos esperaban que tony ferguson cayera derrotado si existía algún tipo de forma de que tony ferguson no saliera tan lastimado sin duda fue como salió en esta pelea sin ser noqueado ni tampoco sometido a pesar de que como menciona al principio como mencionó paddy en varias declaraciones previo a la pelea de que esto era un combate perder perder para él estaba realmente contento con su victoria sobre el kukui evidentemente intentó buscar una finalización en contra del ex campeón interino debido a que sus últimos rivales si habrían conseguido esto pero a diferencia de sus últimos rivales del kukui paddy pimblet en ningún momento se vio en peligro 100% real ya que el kukui a pesar de caer derrotado en seis ocasiones seguidas en varias de esas peleas puso en dificultades y pudo haber finalizado a varios de esos oponentes el camino parece claro actualmente para paddy pimblet seguir avanzando dentro de las 155 libras quizás en otra pelea contra otro peleador no rankeado ya que si a pesar de la victoria sobre tony el kukui ferguson tampoco se puede decir que paddy pimblet esté 100% listo para enfrentar a un top 15 del peso ligero se espera a que paddy pimblet regresa al octágono antes del mes de abril así lo comentó el mismo en diferentes declaraciones a través de las redes sociales lo triste actualmente es saber qué puede seguir para tony ferguson ahora tiene la racha más larga de derrotas en la historia de las 155 libras luego de en su momento de tener la racha más larga de victorias consecutivas actualmente tiene siete derrotas consecutivas en su carrera de artes marciales mixtas realmente parece improbable que tony ferguson tome la decisión de retirarse de las artes marciales mixtas y obviamente será ufc los que tengan que tomar una decisión con respecto a qué hacer con el futuro de tony ferguson quien al parecer no vamos a ver decir de su propia boca que colgará los guantes ya que si algún fanático tenía la esperanza de que esto sucediera posterior a su derrota en contra de paddy pimblet se esfumó de manera rápida ya que el kukui ni siquiera esperó a que lo entrevistaran dentro del octágono y salió rápidamente de la jaula luego de chocar las manos con paddy divad y pimblet veremos qué comenta el presidente de ufc dana white posterior a este gran evento ufc 296 al respecto del futuro de tony ferguson por ahora qué opinas tú acerca de esta pelea entre paddy pimblet en contra de tony ferguson qué opinas tanto del desempeño de paddy divad y como del desempeño de tony ferguson y qué crees que sigue para ambos peleadores deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios chicos hasta aquí este vídeo resumen de la pelea entre paddy pimblet en contra de tony ferguson recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el vídeo ayudas muchísimo al canal sin más que decir muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale suscripción right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado